La nueva actualización que llegará a Paladins nos da un rayo de esperanza. Con la llegada de la temporada 6 a Paladins, hemos tenido situaciones muy variadas y diversas. En un principio, un misterio y negatividad por parte de la comunidad, gracias a las pocas respuestas que había por parte de los desarrolladores de Hi-Res, las cuales, con el pasar del tiempo y el ver los planes que estos tenían en este año 2022, ha mejorado mucho, pero que mucho, su situación. Y es que ahora parece ser que la luz de la esperanza nos vuelve a iluminar y parece asomarse en el horizonte para dejar ver que Paladins esta vez sí que va en serio. Para que no sepa de lo que estamos hablando, de lo que estamos aquí comentando en este video y que me esté diciendo qué dice Zodiac, de qué actualización estás hablando, cosa que muy mal porque no estás pendiente de los videos que estamos subiendo al canal y de las nuevas noticias y actualizaciones que están llegando al juego. En este canal tenemos un video en el cual hablamos de esta nueva actualización y de los cambios que va a traer a mitad de parche. Porque sí, esta es una actualización que no es del todo completa, sino que es una especie de .5, un acompañamiento extra que llegará a mitad de esta actualización. Aquí no voy a estar hablando de los cambios que trajo la actualización, simplemente vamos a estar comentando situaciones que tienen que ver con ella, pero no realmente los cambios. Los cambios los tienen en un video, los cuales les recomiendo que lo vayan a ver, si es que todavía no se han enterado de esto. Ya teniendo un poco de contexto y sabiendo que a mitad de esta actualización va a haber una nueva especie de semi-actualización, la cual será un .5 que acompañará a la llegada de Nyx, esto es un cambio que nadie esperaba que se hiciese y que por el momento ha sido muy apoyado, ya que mucha gente lo pedía desde hace bastante tiempo, que aunque no fuesen actualizaciones que tuviesen gran contenido, simplemente se hiciesen para balancear a algunos personajes, para hacer cambios menores o corrección de bugs, los cuales estén afectando en ese momento al juego. Esto nos brinda la posibilidad de que exista un nuevo tipo de actualización, ya que esto, como lo digo, no se hacía desde nunca prácticamente. Hace muchísimo que no teníamos algo de este tipo y posiblemente esto pueda llegar a ser una rutina, pueda ser constante. No sabemos con qué frecuencia vaya a ser, si va a ser una por cada actualización y cada vez que tengamos una actualización grande de las buenas, también tengamos una mini actualización dentro de ella, la cual va a balancear, a corregir bugs, a meter alguna cosilla extra, incluso ver como algunas skins, porque sí, esta actualización parece que tiene skins, que no sabemos si van a salir justamente en este parche, si va a salir hasta el siguiente, cuando ya sea oficialmente un 6.2, no un 6.1.5. Este tipo de nuevas actualizaciones, las cuales, como lo digo, solamente vienen a acompañar, ya que como tal, contenido jugable, o mejor dicho, contenido que sea como compras, de pase de eventos, por ejemplo, de skins, incluso un modo de juego nuevo, un mapa nuevo, un rework de un mapa, que también sea totalmente nuevo, este tipo de cosas, las cuales son más grandes, y se presentan en una actualización de las normalitas, a las que siempre estamos acostumbrados, parece ser que no van a estar llegando, a este tipo de actualizaciones, o por lo menos, es lo que creo, ya que, como lo digo, son un poco más simples, y llegan a mejorar la calidad del juego, sobre todo. No sé ustedes qué opinen de este tema, si les gusta que haya actualizaciones más constantes, porque pues esto también significa, que tengamos más balances, igual corrección de bugs, pero pues obviamente tiene sus ventajas y desventajas, esto es algo claro, y que se debe de reconocer, cosa que me gustaría saber su opinión, aquí en la caja de comentarios, si a ustedes les gusta, que en medio de la actualización principal, haya una nueva, la cual llegue a ser algunas cosas extras al juego. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿este tipo de actualizaciones serán constantes? Hay como dos grupos, en los cuales piensan que esto es cosa de una vez, otros piensan que puede ser constantemente, que sea agregado al juego, y yo sinceramente, les voy a decir, que estoy entre medias. No me gustaría confiarme, en que Palais va a traer constantemente, este tipo de actualizaciones, y que cada dos meses, dos meses y medio, va a haber también, otra nueva actualización mini, la cual llegará al juego, cosa que no me da confianza del todo, porque no me quiero ilusionar, ya sabemos que no siempre es bueno ilusionarse, pero tampoco creo que sea ocasión, de una única vez, y que nunca vuelva a pasar en la vida, porque esto tampoco tenía necesidad, de hacerlo desde un principio. Todos estos cambios que hicieron, a mitad de parche, no había necesidad de hacerlos, con la creación de Knicks, ya que la mayoría son cambios de balance, que incluso se pudieron haber hecho, o se pudieron haber guardado, para la siguiente creación oficial, el 6.2, no hacer una 6.1.5, la cual va a ofrecer, más contenido a la gente, ya que la creación de Knicks, si tenía muchos bugs a corregir, pero realmente, Balances estaba decentemente bien, a lo mejor, los Balances que más preocupaban, eran el tema de los healers, que había healers que estaban un poquito mal, había otros que estaban mejor, y ese tipo de cuestiones, las cuales han rodeado, y han hecho una polémica, dentro de Palad, de hecho tengo un video hablando del tema, pueden ir a verlo también si quieren, se lo dejaré por aquí, yo considero que esto, posiblemente pueda ser de vocaciones infrecuentes, a que me refiero con esto, a que esta dinámica, se realice cada X tiempo, algo que pueda llegar a ser, como una mitad mitad, no sé, por ejemplo, si hay 6 actualizaciones en el año, yo considero que a lo mejor, 3 de estas, 4 de estas, podrían tener una mini actualización, dentro de esta misma, haciendo que sean cambios constantes, pero que tampoco sea una regla, de cada 2 meses, de esto no tenemos respuesta, por parte de Palance, yo les he preguntado directamente, a los desarrolladores, e incluso, a la gente de la OCE, o de los partners, socios de Palance, y la mayoría piensa que, realmente no creen que vaya a ser, una rutina, el meter este tipo de actualizaciones, ahora hay que decir algo, y es que esto, nos brinda una buena esperanza, para que Palance, esté mejorando, y que por el momento, parece ser que lo está haciendo, y es que esto significa, un cambio que queríamos, dentro del juego, o que por lo menos muchos pedían, que constantemente se añadiese, más contenido, o que por lo menos, fueran más frecuentes, e incluso más rápidos, para arreglar algunos bugs, o errores, los cuales llegan al juego, y que en la mayoría de los casos, se tardaban 2 meses, haciendo esto, o por qué no, incluso hasta en algún caso, como por ejemplo, el caso de Thorvald, hacer que cuando un personaje, esté muy roto, dentro del juego, o que esté causando problemas, al instante, o con menor tiempo de separación, sea nerfeado, y deje de ser, una gran molestia, dentro del juego, imagínense, que esto hubiese llegado, cuando Kazumi, estaba dentro, y que ellos, hubiesen hecho, los cambios pertinentes, en un mes, solamente un mes, para poder recibir, una actualización, de este tipo, de verdad, que hubiese sido, una gloria, nos hubieran ahorrado, un castigo increíble, que sufrimos con Kazumi, en su tiempo, afortunadamente, parece ser, que esta vez, si tendremos cambios, de este tipo, y acompañado, a las actualizaciones, que hemos tenido, últimamente, como la del mapa nuevo, y esta vez, la de Nyx, la cual trae también, payload consigo, parece ser, que Paladins, está trayendo, mejores contenidos, y haciendo, que este juego, verdaderamente, reluzca, un poco más, hay vientos, de que mejore, y de que posiblemente, pueda convertirse, en uno de sus mejores momentos, que ha tenido, en los últimos años, no en su historia, porque obviamente, ha tenido muchos mejores momentos, obviamente, cuando tuvo su pico máximo, de jugadores, tenían un montón más, de gente trabajando, y ese tipo de cosas, pero a día de hoy, que justamente, teníamos algunos años, los cuales, no habían sido del todo, agradables para la gente, los cambios que estaban haciendo, o el camino, al que se estaban dirigiendo, parece ser, que por fin, vemos una luz, al final del túnel, y esto puede significar, en una de las mejores épocas, de Paladins, recuerden que actualmente, por lo menos, parece ser, que hemos tenido, incluso mejores números, que en otros años, y les comparto, algo que seguramente, casi nadie sabe, y es que, uno de los desarrolladores, de Paladins, mencionó, en su momento, que este año, Hi-Rest, iba a ser más permisivo, con lo que Evil Mojo, quería hacer, para el juego, pero, tendrían menos presupuesto, que el año pasado, así que parece, que con estos cambios, y con esta nueva visión, que está tomando Paladins, al respecto, del desarrollo de este año, posiblemente, tengamos mejores contenidos, aún, y a pesar de que tengan, menor capacidad, para elaborar, contenido nuevo, parece ser, que se van a esforzar, en mejorar, constantemente, las actualizaciones, y en hacerlo, como a la gente, o como a ellos, les gustaría, que fuese totalmente, este juego, no sé ustedes, que opinan del tema, ya saben, comenté por aquí abajo, para recibir un corazón, parece ser, que por fin, este juego, comenzará a brillar, y podremos gozar, de una buena época, para Paladins, ya saben, si les gustó, este video, recuerden, suscribirse, activar la campanita, dar like, a este video, y compartirlo, con sus amigos, para que todos se enteren, de esta nueva, actualización histórica, que va a llegar, a Paladins, en fin chicos, yo soy Zodiac, y nos vemos, en el siguiente video, adiós macabros, y nos vemos,